Pelea curada y completamente listida por el público de esta pelea, a ver Vamos a ver primero si sigue funcionando la magia esta Del FiK de antiguo Plástica mugre de tipo colchino Snake El FN El FN El FN El FN El FN Una vuelta pasé a un FNT de Favitu contra Kosef, pero ni un acuerdo que Kip usaba, nada la verdad, así que no sé qué esperar de esta pelea El FN 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 a ver qué tal ah bueno menos mal que era vistoso aquí el boludo tiene un equipo bien cochino igual te banco Vanessa acá hay calidades no como el dfc anterior de acuerdo de dj pancho aguante cop 2000 dice acá gabriel estamos haciendo una revisión de algunas peleas violentas acá tremenda cagada se llevó se va a tener que poner las pilas boludo porque este snake va a barrer el piso boludo dj pancho también vivía opinando dice no no me acuerdo si me acuerdo haberlo visto a esos vagos conectados pero no me acuerdo cómo eran si eran bardeadores o algo así a mirar la del 99 había uno que era muy puteador me necesita correr un tal daniel yori así también de chile me acuerdo del cop 2002 y del 98 también así o 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 Salió muy rápido Alcha cochinada Si no, aparte Vanessa tiene buenos combos Con el Striker A ver, a ver Ahí Mirá vos, que mugre Podría haberle hecho la especial y la mataba Lo está bolaseando, mirá Clásico Silo Saltenio De bolasear un poco al rival Ah, es buena esa Buscar una pelea contra Coco Cox Capaz existe Bueno, ahí tengo otro Chunchi y Kokun Esa leona, boludo ¿Qué pasó hoy? ¿El Striker ahí? Mirá esas cochinadas Es tan buena, boludo No, igual hiciste bien No sé, no me acordaba Capaz existe algo ahí Aunque no sé si en ese momento jugaba online No sé, porque hubo gente que apareció después Y eso Yo caguaba patada A Iori también Nada que ver Ya no jugaba nadie cuando entró Coco Cox Hasta que no apareció Cesar Dash Con sus múltiples personalidades La dueñó de la sala Si la hace bien, lo mata La hizo como el culo Era como el shooter ahí Ah, mirá Se cargó otra Mirá que chamuyo No Qué humo Más complicado, boludo Para Podría haberle hecho Un combo Con la completa Y Terminó sacando el armor Se cargó un Striker Malo Me mata Que cuando estás con el armor Y te cargas Striker Se saca como la mitad de la barra ¡Suscríbete al canal! Ah, sí, sí Eso ya lo voy a Ir subiendo Por ahora lo que vi es que está lo de Tunchi también Oh No Oh es muy complicado jugarle a la villa a estos como te juegan bien con estos personajes Jodido No Ralf no está tan roto acá La combinación de Ralf y Yo y Gashi Es la mierda Qué tipo sucio Dio mio Yo me acuerdo que aquí le jugaba con otros personajes O me acuerdo mal No sé Creo que me confundí de jugador No sé por qué pensé que este tipo jugaba algo No sé Con equipos raros Pero la verdad no estaba tanto En el 2000 como para acordarme De tantos jugadores A ver Ya se puso violento en su whip Qué haces Puge Cómo estás Qué no era el top mundial Snake Sí, Snake Era bueno Rompió a muchos Pero Alguna que otra pelea Lo hicieron cagar Acá en el 2000 No Pasa que jugaba mucho en 98 El vago es igual Pero para mí se le da más del 2000 El 99 puede que sea el más malo de todos Sí, para mí está entre el 2001 y el 2003 Bueno, re salero Encima en esa época creo que el El coin te traba los botones Me acuerdo Había como unas trucas ahí Re cochinas Snake no era amigo del enfermo terminal ¿Qué? Capaz Volviendo a saber ¿Cuál es mejor? Yo sé El 2003 o el 2001 Que roto de mierda No, la cago Cada vez que le pega ese hielo Boludo Le da un montón de tiempo Para ir a pegarme después Ah, le quiso meter la La doble La triple ¿Cómo se llama acá? La completa La completa La super violenta En el 2003 Los coferos Hacemos como que nunca existió Muy fiero Lo que pasa es que en el 2003 Aparte de que innovaron con mecánicas La jugabilidad Les quedó como el culo No, no, no Se tragó Esa porquería Esa pelota Bueno, estaba todo bien Todo lindo Para Aquiles De repente Snake Lo empató Así porque sí Sin ningún motivo De explicación Ni nada ¿Qué hace? Renzo ¿Cómo estás? Sabes que anduvo Fabitu Por acá Pasó a ver tu pelea También Ariel salta Creo que andaba NS La realidad Oculto igual Pasaron varios A ver tu pelea Con Con el Lobison La verdad Esa es La realidad Enfim De repente La realidad La realidad Don De repente Enfim De repente Esa es Enfim La realidad E Esa es tremenda mugre, bolvón. Tirar el golpe fuerte y el strike igual, alto asco. Se está tragando todos los latigazos, bolvón. Contra Wit. Lo tiene mal con eso. Mirá como lo salvó. Justito, bolvón, vino ese negro set para rescatarlo. Le costó mucho cargar este strike, caro bolvón. No, 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 no. No, 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 no. Alta cagada, le pegó. Seguí bien, está a 4 a 3 hasta ahora. Mirá, Freddy Krueger, a ver. Cambió el estilo completamente. Aquí les puso el Iori con capa. ¿Qué hace Zerf? ¿Cómo está? No, mirá esa mugre, bolvón. Dios mío. Se mareó. Nooo, qué cochino, bolvón. Fue un combo, no fue infinito, pero fue 100% eso, o bueno, no sé. Lo agarró y lo mató. O sea, acá cuando estás mareado, ¿podés tirar el Striker o no? Que si no es como al pedo, tenés que ir a buscarlo, a hacer roll por la duda, viste Ya! Qué cochinada boludo Eso mierda Ese cambio de equipo no le sirvió para nada Boludo aquí les Volvió a su equipo Villa Villa de la esquina la mugre con Joy Gashin Esos combos no los podés errar Si está haciendo mierda con Whip Apenas tenga chance de matarla Tiene que hacerlo En la cara No No ¡Suscríbete al canal! ¡Está todo cagado ese claro! ¡Qué raro era el tema de las cajas invisibles! Duraba una hora Este cop tiene cosas bizarras Bastante cantidad Es un cop bastante pillador Porque te podés hacer un roll Y te vas a la mierda Haciendo dos rolls Ya llegaste a la mitad Al otro Rincón de la pantalla Eso cagaron Bueno, creo que esto se empezó a complicar ya Había arrancado bien Aquiles Sí, de verás Sí, había uno bueno En el 2000 Porque un 2D se jugaba después Creo, ¿no? No, no Calibre jugaba Al 2000 No sabía El que juega 2002 Ah, ya sé cuál deshijo Uno que se llama Una hipervíctima Puede ser, ¿no? Un agger Se quedó sin strike Ya no podía seguir robando Una hija de puta de puta Esa No se muere, ¿no? Según yo recuerdo Según yo recuerdo De Brasil No había uno Picante, picante Ah, incluso ahora Un 2D se no le da tanta bola A esta versión Es bueno el vago Ah, mirá Como la cagó Se le cagó el combo Si le salía esa bien Capaz lo mataba ahí No sé por qué No combino eso Tendría que haberlo cortado Bien, qué raro Casi se le dan vuelta Con King Si, pero ese Kiori No es de Ese era de GGPO Me parece Ya no quedaron Registros del vago En En Pai KD1 A menos que haya tenido Un firulete así En la cuenta Y De ser peruano Igual no me extrañaría Que Me quiero acordar No sé Que su estilo Era medio parecido Al de Saint Camus Encima No sé Hay cosas Medio sospechosas Pero bueno El tema es que No recuerdo Cómo era la cuenta Del vago Así que va a ser Imposible De rastrear Nada, hay que inventar con el counter acá Con el whip Se le re escapó La esquina No, que cochino Mirá cómo lo esquivó Todo el tiempo Que culiado Y perdiendo Ataca a este Vive en esquina No más Villa, Villa La esquina Villa, Villa La esquina Estamos jugando Al KOF O estamos jugando A la pilladita Con el rey león El rey león es bueno Es como una especie De Joy Gashi Pero diferente Lo único Choto del rey león Es que sale solamente Hasta la mitad De la pantalla Entonces es como Que lo hace Una especie De striker Medio defensivo Estaba poseída Leona Estaba poseída Para mandárselo No digo que sea Tipo enfermo Terminal Versus Xiao Hai Pero Lo mata, ¿no? Lo mierda Altas combinaciones Que retia Nerva Te agarra una sola vez y te rompe todo. Acá en el 2000 desigual existe esa pelea o no? Te agarra una sola vez. Bueno, como zafo del negro ahí. Bueno, ahí está. Ah, miré un poquito y hay una pelea contra Koko Koff. Snake vs Koko Koff. ¿Cuál era la otra que me habías dicho vos? Que supuestamente era una pelea Top Tiger. Me olvidé ya, no sé. Hipervíctima era, no? Koko Koff. Oee, boludo. No hacía falta hacerle esta. era un golpe nomás, una común una exageración, boludo, fue eso los resucas en ese tiempo no jugaban con otros países pero este chabón era bueno o no? yo me acuerdo del flaco pero no sé si era era picante ok Oh, no sé, la de Koko Kofa está El rey del escape Este entrenó con el pape Gemini No podía tocarlo, tipo, intocable Porque se veía escapando Joder, es un julead ¡Gracias! Lo aguantó bastante bien boludo, con ese armor que sacó a lo último ahí Si, si se que juega mucho 2000 igual Es bueno el loco, pero a mi me parece que estos vagos son como a un nivel más plaga todavía ¿Sabes que no me acuerdo ni como jugaba ese tal DJ Pancho? ¿Era bueno el chabón? Si No, pero ese DJ Pancho era de Chile, eso si me acuerdo Contra la Twitch me fijé y no hay nada Salvo que manejaba otra cuenta en ese momento Claro, pasa que algunas deben ser de GGPO y ahí si no queda una mierda Claro, pasa que algunas deben ser de GGPO y ahí si no queda una mierda Lo cagaron Como aguanta la pelea con la mugre boludo Un solo error y a la mierda Ahora vamos a ver la versión Acá encima, hasta los agarres o los imbloqueables, tenés que tirarlos bien porque como el rock se va a la mierda, corres el riesgo de quedar regalado, como pasó Roussin ahí. Llegó toda la mierda. Peleas antiguas, claro, hay que ver que había por ahí. No, pero él solo se metió en el quilombo, con ese cruce raro que quiso hacer ahí, salió como el culo. Si le cabe boludo. Bueno igual con dos strikers se puede matar Clark, me parece otro. Casi romperlo. Está muy esperador y no sé si le da tanto de hacer las esperaciones locas a Snake. Yagami salta, está bien jugada acá, Yagami salta, nada que ver. Nunca lo vi jugar. ¿Por qué no le pegó la culta? No es posible que se ponga el armor. No? A ver. Pinch a la esquina, pinch a la esquina. No! pensé que iba a usar el armor, pero directamente se quedó ahí todo escondido esperando para pegarle esa completa o algo puro Iori con Joey Gashi no más alta, alto asco qué ojete boludo, le había mankeado todas las patadas, se rescató qué onda teacher, cómo estás vos llegaste a jugar contra Snake porque vos no jugás en el GPO capaz que quedó algo de eso por ahí, si fue en 5k de 1, hay chance chueve chueve si chueve 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 en un torneo, bueno, pero en un torneo son peleas, no sé si el torneo era FT5, FT10 capaz, pero la onda es ver un FT, por lo menos FT5 en lo posible FT10 ¡Gracias por ver el video! La única chance es que lo agarre con el infinito ese muriento que tiene Vanessa Estaba buscando pegársela No, Axion no jugaba a COF2000 Lo que pasa es que vos no estabas en el 98, vos estabas en el 2002 me parece Tenés mucha info del 2002 y las resacas del 2002 Si te iban a jugar 2000 o el SBC Chao también Si, bueno, pero que si no entrabas al 98 en GGPO O entrabas pero eras alto fantasma, no sé Se pegaba mal los letritas, no? Bueno, ni ranking había nada que ver, pero bueno, se cabió igual Villa, 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 la esquina, Villa Y perdiendo, ataca este Vive, vive en esquina nomás Villa, Villa, la esquina, Villa, la esquina, Villa, la esquina Si, tiene que matarlo Le hizo tanta Villa a la esquina que no se puede dar el lujo de dejarla ir Hay! La escena de la esquina Perdió La coeurs Esta es la lucha La fueran Esta es la cara Estaba solo La especie de arma Que quede avant es raro que no lo conozca así no, la cago que pasó ahí boludo siguió haciéndola super, se buggeó raro boludo, fue muy raro eso bueno, esta pelea la verdad que fue muy sucia muy asquerosa pero Aquiles fue el que más win le pudo hacer a Snake aunque igual le cabió lo que sí me cagaste Daniel es que me dijiste que iba a ser vistoso y el tipo jugó con una mugre tremenda pero bueno, por lo menos fue pareja la pelea eso no te lo voy a negar buena pelea